Hola gente hermosa de mi canal La Cocina de Angélica, hoy les traigo una receta de cuaresma, es la famosa y deliciosa capirotada. Esta es muy conocida y muy común en los estados de Nayarit, Jalisco, Sinaloa, tal vez muy al sur de México también la comen, ¿verdad? No sé en otros países si la conocerán, pero en otros países pudiera ser el budín de pan o el pastel de pan, no sé cómo le llamarían. Pero bueno, yo les voy a dar los ingredientes y ya ustedes sabrán cómo la nombran en su país, ¿verdad? O en su estado. Aquí les van los ingredientes. Para esta capirotada yo voy a necesitar solamente estos ingredientes. Pues fíjense, yo la voy a hacer como a mí me enseñó mi abuelita. Hay personas que le ponen diferentes cosas o le agregan más cosas. Yo solamente le voy a poner esto que yo les voy a mostrar. Para empezar yo voy a utilizar cuatro bolillos, de los cuales nomás tengo aquí uno y un poquito más porque ya tengo tostando los otros dos y medio, tres. Entonces van a ser cuatro bolillos, tres plátanos machos que ya estén bien maduros, una rajita de canela, diez clavos de olor, un pedacito de cebolla, media libra de queso fresco. Ustedes pueden ponerle cotija fresco, pueden ponerle oaxaca, mozarella del queso que ustedes gusten, pero a mí los otros quesos no me gustan porque se derriten y se van por todos lados. Y a mí me gusta este que corto el pedazo y ahí se queda, se cose y se queda. Un piloncillo o panela como le llaman en otros lugares u otros países, media taza de almendras ya así fileteadas, cortadas, media taza de pasas, media taza de cacahuates. Y voy a utilizar también cuatro o cinco tortillas para el fondo del molde donde la vamos a hornear. Voy a utilizar media taza de azúcar morena, un litro y un cuarto de agua. Yo ya tengo el agua hirviendo para poner a hervir estos ingredientes, miren. Todo esto lo vamos a poner a hervir. También vamos a utilizar un poco de leche condensada, un poco. Y también media taza de leche de la fresca. Para empezar yo ya tengo aquí mi agua hirviendo, así es que voy a agregarle la canela, el pedazo de cebolla, los clavos de olor, el piloncillo o panela y la media taza de azúcar morena. La voy a dejar aquí a fuego bajito. Yo aquí tengo ya parte del pan tostando, ahorita voy a poner el resto. Y los plátanos, miren, no les voy a mentir, estos ya los tengo doraditos por aquí. Nada más que lo dejé para que miren que son tres. Este le corta los extremos y le haces una cortada aquí por en medio. Se pela este plátano. Y se corta en rodajitas, que las vamos a poner a freír. Yo ya tengo también aquí el sartén con aceite. Y rápidamente vamos a pasar a freír estos plátanos. Aquí tengo ya mi cazuela que hasta se me medio quemó con los otros plátanos. Yo ya no le quiero echar más manteca. Vamos a sacar el pan. Vean cómo quedó así bien doradito. Hay personas que el pan lo meten a freír en aceite. Lo ponen y se medio fríe el pan. Y ya con eso se hacen la capirotada. Yo no lo pongo a freír porque la verdad, pues es bastante grasa. Así ya de por sí esto es bastante engordador. Y lo que no les dije que este pan es de trigo, ¿eh? Eso me faltó decirles que son cuatro bolillos de trigo. Yo así los compré. Es que fíjense que como estamos en la cuarentena del virus loco que anda por ahí, pues no encuentra uno muchas cosas en la tienda. Así es que a mí se me antojó la capirotada hoy. Y la voy a hacer de pan de trigo. Pero no crean ustedes que por ser pan de trigo va a salir menos sabrosa. Claro que no. Eso no tiene nada que ver ya que el sabor se lo va a dar todos los demás cosas que le vamos a agregar. Como el queso, los cacahuates, la miel, todo eso le va a dar el delicioso sabor. Vamos a dejarlo que se toste para que salga así como estos. Porque está tostado, ¿eh? No está quemado. No sean así. Se me andaba quemó. Se me andaba quemó el plátano. Pero no, ¿verdad? Si ustedes lo ven quemado es porque son envidiosas. Pero no está quemado, ¿eh? Vamos a sacar el plátano de aquí. Y voy a suavizar las tortillas. Que se suavicen un poco para ponerlas en el molde. Voy a poner la otra y la otra porque esta ya está. No pienso agregarle más aceite. Ya con este medio litro que me voy a comer es suficiente. Esta tortilla la voy a cortar a la mitad para que me cubra todo el pedacito este. De aquí y de aquí. Así debe quedar el fondo de nuestro recipiente. Miren que el pan ya hay que voltearlo. Les recomiendo que les quede así doradito, ¿eh? Para que salga la capirotada más sabrosa. Con ese sabor atostadito. El pan ya está atostado. El agua ya está hirviendo. Ya tiene sus 10 minutitos en la lumbre. A lo mejor hasta más. Voy a apagarle también al agua. Ya se deshizo el piloncillo o la panela. La azúcar. Todo. El queso hay que partirlo en cuadritos también. No se puede desmoronar. Yo lo voy a cortar así en cuadritos. Voy a poner la miel a colar para que no se le vaya ni un clavo de olor. Que no se le vayan los trozos de canela. Ya colé esa parte. Vean ustedes que ya tenemos nuestro recipiente, nuestro molde con las tortillas que pasé por el aceite. Hay que ponerle una capa. Hay que poner una capa de bolillo. Así. Tratando de que se cubran todos los espacios. Que se cubran todos los espacios. En las partes que están chiquitas ahí. Métale un plástico de bolillo. Bueno, y de ahí vamos a agregarle el plátano. No vayan a decir que está quemado. No. Bueno, ponemos el plátano. Aquí nosotros en la casa sí nos gusta con mucho plátano. Me acuerdo cuando tenía mis niños chiquitos. Mi Javi me expulgaba la capirotada para agarrarle el queso. Creo que era ahí el plátano. Y todos los tres chamacos estos me dejaban la capirotada temblando de plátano. Porque ya luego cuando yo me servía ya no tenía plátano. Ni queso. Y el queso, pues ya. Ustedes pónganle lo que ustedes quieran. Y luego ahí van un poco de almendras, un poco de pasas, un poco de cacahuates. Y ahora a ponerle la miel. Vean. A ponerle la miel. Que se mojen bien los panecitos. Y les dije que yo le voy a poner un poco de lechera, ¿verdad? No mucha para que no quede muy dulcesota. Uno que otro. Al final que al meterla al horno. Todo esto va a hervir y la lechera se va a ir hacia abajo, pues. Le ponemos otra capa de pan. Y así lo vamos a ir haciendo hasta que nos terminemos todo el pan, todas las pasas, todo el plátano. Yo no estoy haciendo mucha, ¿eh? Yo estoy haciendo poquita porque, pues nomás, ahorita nomás somos mi camarógrafo y yo. Voy a ponerle más plátano. Bueno, la idea es mostrarle los ingredientes y de la manera en que nosotros lo hacemos. Hay personas que le ponen diferentes o más ingredientes de los que yo le pongo, como coco rallado, ciruela pasa. Pero hay quienes la ciruela pasa no le gusta porque da un poco de dolor de estómago cuando comes mucho. Hay que ponerle más almendra. Aquí me voy a acabar yo todas las almendras. Todo el queso. Porque esto fue ya lo último, miren. Miren, nada más me quedan estos tres pedazos de pan. Y ya, yo ya lo terminé. Vamos a ponerle las pasas y cacahuatas. Pongámosle todo el queso de una vez. Es mejor que sobre y no que falte. Nada más asegúrense de que en todos lados lleve quesito. Y ahora va nuevamente más miel. Voy a colar un poco más de miel. Posiblemente no la necesite toda. Oigan ustedes que el horno ya pitó. El horno ya está listo. Póngale un poco más. Esto fue lo que me quedó de un litro, un cuarto de agua. Voy a ponerle un poquito de la lechera que les dije. Unas rayitas nomás. Y esto es la media, media tacita de leche que me recomendó mi madre que les pusiera. No la voy a poner más de esa. Porque ese, ese sería otro tipo de capirotada. Esta es la capirotada tradicional que sea mi mamá, mi mamá Gloria. Así es que esta se queda así. Voy a taparla y la voy a meter al horno. Que ustedes escucharon que ya, ya está listo. Ya, ya está caliente. Así es que va para el horno. ¿Qué tal va nuestra capirotada? Voy a destaparla para, para echarle una revisadita. Wow, miren. Qué bonita. Voy a aplanarle un poco para ver si no tiene demasiada agua. Yo creo que todavía le falta. Vean ustedes cómo se le siente, se le mira el agua ahí. Miren qué esponjadita. Voy a meterla un poquito más para que se seque el agua. Ahorita tiene 45 minutos. Voy a meterla otra 30 minutos, ¿sí? Para ver cómo, cómo está. Pero ya sin el aluminio. Ahí va de nuevo. Listos. Después de la media hora, ¿qué le di destapada? Lista la capirotada. Uh, uh. Se ve hermosa esta capirotada. Véanla ustedes. Sí la quiero probar, pero ahorita no, porque la acabo de sacar del horno. Y me acabo de comer mis camarones rancheros. Pero miren, parece que, que ya, ya está. Ya no se le mira agua cuando le, le aplano. Ya no se le ve agua, no se le ve jugo. Así es que voy a dejarla que se enfríe para cortar un pedazo y poderla probar y decirles cómo quedó. ¡Mmm! ¿Grabaron antes? No es cierto, me cacharon. Probé la capirotada antes de tiempo. Pero, ¿qué creen? Ya está fría, lista para degustar. Bueno, no está fría, está tibia. Esto ustedes lo pueden acompañar con un vaso de leche o una taza de café, según el gusto de cada quien. Esta es nuestra para nosotros. Es nuestra capirotada original. Espero les haya gustado. Suscríbete a mi canal. Ponme tu comentario. Y regálame un, un me gusta. Gracias por tu apoyo. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Y vamos para adelante. Seguimos con la cuarentena. ¡Mmm! 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 Gracias por ver el video.